Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Y si, otro día más con un fondo de pantalla que no es el juego Con un fondo de pantalla que no es gameplay, que no es summons, que no es nada relacionado Bueno, nada relacionado no, sino que no es el juego per se Y es que hay gente que aún me pregunta que por qué no estoy subiendo contenido de la beta De hecho, hay energúmenos, hay gente tan especialita porque... Yo creo que ven los vídeos sin audio No le veo otra explicación, porque estoy prácticamente seguro Y corregidme sin equivoco, de hecho, dejádmelo en los comentarios, por favor Oye Kastesin, tienes razón, sí, lo dices al principio de todos los vídeos No puedo compartir imágenes del juego, no puedo Porque estaría literalmente gente, y no es ningún tipo de exageración, cometiendo un delito Y no quiero ir a la cárcel, obviamente a la cárcel no creo que me mandasen Pero una de dos, no quiero recibir strikes en mis canales Ni en mi canal de Youtube, ni en mi canal de Twitch, ni en mi cuenta de Twitter, ni nada por el estilo Y no os voy a mentir, tampoco quiero que me llegue una sorpresita a casa Porque obviamente me podría llegar una multa perfectamente Porque estaría violando los términos de uso que, bueno, forman parte de esta beta cerrada Importante, beta cerrada Vamos a quedarnos con ese pequeño detalle Que al final parece que se le ha olvidado a todo el mundo Porque al final, esta beta cerrada de Black Clover Mobile Era eso, una beta en la que tenían acceso cierto número de personas Y de hecho, como veremos en la publicación que nos han puesto hoy En el Discord oficial de Black Clover Mobile Nos decían que la intención era probar la estabilidad de los servidores Y que no podían darle acceso a más jugadores Para, pues bueno, probar ciertas cosas Sin tener que preocuparse por eso Que los servidores pudiesen colapsar Que los servidores pudiesen funcionar mal Al parecer, los servidores funcionan de la hostia Porque lo de beta cerrada no ha funcionado para absolutamente nada Y ya os digo yo que todo el mundo que ha querido entrar en la beta de Black Clover Mobile Ha entrado ¿Por qué? Porque ha habido gente bastante sinvergüenza Ha habido gente bastante, pues bueno, desagradecida Y en general sinvergüenza Si es que yo creo que no tiene otra palabra Que ha estado compartiendo lo que sería Ya no solo imágenes del juego Ya no solo haciendo contenido Que esto es algo que también, insisto Puede acabar en algo bastante grave En términos de multas, en términos de strikes En canales de YouTube y demás Que obviamente yo creo que absolutamente nadie le gustaría que le ocurriese Pues ha habido gente que más allá de eso Ha compartido directamente la APK de Black Clover Mobile Lo cual ha permitido que absolutamente todo el mundo tenga acceso al juego ¿Esto por qué es así? Si supuestamente solo las personas cuyos correos habían sido seleccionados Podían entrar al juego Pues bueno, os hago un pequeño resumen Si, tú no puedes descargar la APK Si no tienes acceso a tu correo Porque te llega un mensaje a tu correo Desde ese correo te redirigen a una tienda que está solo visible para ti De ahí te descargas la APK Y dentro de la APK solo tienes que loguearte con el correo No tienes que hacer absolutamente nada más No tienes que poner ninguna contraseña Ni ningún código Solo loguearte con el correo Pues bueno, ¿Esto qué significa? Que alguien ha subido la beta Que alguien ha filtrado un correo Y que todo el mundo que se ha dado cuenta de que han filtrado el correo Y todo el mundo que se ha descargado la beta de estas personas que han estado posteándolas Puede jugar al juego Y oye, ¿Qué queréis que os diga? No todo tiene sus puntos negativos Al final, que todo el mundo pueda probar el juego es algo que a mí me parece bien Si es que lo de que haya betas cerradas A pesar de que es algo necesario Porque obviamente la empresa querrá probar su juego Pues cuanta más gente pueda probar el juego, mejor Pero oye, para esto sirven las betas Para probar cosas Y si los hacen, yo creo que no será por gusto Será por algo de fuerza mayor Y porque necesitarán probar cosas Pues bueno, yo creo que el objetivo de esta beta cerrada No se habrá podido llevar a cabo No habrán podido probar lo que ellos querrían probar Porque al final ha entrado muchísima más gente de la esperada O igual sí, ¿Quién sabe? Igual sí que han podido probar todo lo que podrían haber querido probar Pero a mí personalmente me lleva bastante la atención Porque al final la close beta test de Black Clover Mobile A pesar de que funciona espectacular El rendimiento es increíble No hay craseos, no hay absolutamente nada Pues se ha convertido en una beta abierta Y es lo que hay Se ha convertido en una beta abierta Así que, sin más, hoy os voy a enseñar lo que sería la publicación Que han hecho en su canal de Discord oficial Que es este que estáis viendo por aquí Y es que, pues bueno, han hecho una publicación En relación a la gente que está compartiendo Ya no solo contenido Que insisto, no es legal No puedes compartir algo de lo que te han pedido Porque tú cuando tienes acceso a estas contraseñas Aceptas A estas contraseñas, perdón A esta beta en particular Aceptas unos términos de uso En los cuales tú afirmas Y comprendes y firmas Que no puedes compartir contenido de esta beta Pues bueno, la gente se lo ha pasado por los huevos Yo, como os he mencionado No significa que estos sean yo ni mejor ni peor persona Yo no lo voy a hacer Porque me considero que tengo un mínimo de educación Y un mínimo de respeto Pero ya está O sea, no me considero ni mejor ni peor persona Yo creo que es lo que hay que hacer Y lo hago porque creo que es lo que hay que hacer De hecho esto, como os he mencionado en otros vídeos Como os he mencionado en directos A mí me perjudica A mí me interesa enseñaros lo máximo posible Porque al final De las pocas personas que tienen acceso al juego ahora mismo Soy yo O era yo Y algunas otras personas más Pues obviamente Poder enseñaros cosas del juego A mí me viene bien Enseñaros las cosas en primicia Cosas que solo os puedo enseñar yo Obviamente que me viene bien Pero no lo hago por respeto Porque creo que está mal Porque no es lo que toca No es lo que toca Ah, y bueno Y por miedo a una multa Que tampoco me vendría nada bien pagarla La verdad Pero bueno Básicamente por respeto Como os estaba mencionando Tenemos esta publicación Después del día que salió la beta En la cual nos comentaban Que bueno Que disfrutan la beta chicos Que muchas gracias por participar Dadle caña Y vamos aquí a lo importante Hola magos Gracias por vuestro entusiasmo Relacionado con O en relación a lo que sería Black Clover Mobile Rise of the Wizard King Closed Beta Test Que insisto De lo de closed De lo de cerrada Digamos que hay un pequeño problemita Del cual Pues bueno No han tenido mucho en cuenta Y es que Insisto No han tenido en cuenta Que ciertas personas Bastante desvergonzadas Hayan subido la aplicación A Twitter Eso no se lo esperaban Yo creo que Vamos A mi me ha sorprendido muchísimo Yo no sé si esto ha pasado Con otros juegos Pero a mi me ha sorprendido bastante Bueno, miento Creo que me dijeron Que contra Game of Thrones Legends también pasó Pero bueno No lo sé En fin Vamos a lo importante Nos comentan Que se han dado cuenta De que hay muchas requests Muchas peticiones De códigos En canales públicos Y también De forma de mensajes privados A otros jugadores Esto que quiere decir Pues que la gente Ha ido pidiendo por privado A según que personas Oye por favor Me das la beta Oye por favor Me das un correo Que te ha sobrado Y esto Si que es cierto Que es comprensible Que la gente lo haga Porque la gente Quiere probar el juego Y también Es comprensible Teniendo en cuenta Que ha habido A varias personas Que esto me ha sorprendido bastante A la que le han tocado 4 y 5 betas Esto pues bueno Al final Cada uno Pues bueno Publicó O Como se dice esto De Se apuntó a la beta Con los máximos correos Que pudo Para intentar Tener acceso a ella Y hubo gente Como yo Que no tuvo mucha suerte Después de 4 correos Y hubo gente Que a lo mejor Tiró 2 correos Y le tocaron 2 códigos O que tiraron 5 correos Y le tocaron 4 códigos Esto es algo Que ha pasado Bastante Y os lo digo Porque en mi comunidad Ha habido gente De este estilo Pero bueno Como os mencionaba Nos dicen que se han dado cuenta De esto La close beta test Básicamente estaba Con intención Para probar Cierto número de cosas Con esta habilidad de servidores Y nos dice Que se había limitado A un número limitado De jugadores Para poder Probar esto Sin tener que tener en cuenta Pues bueno Esa limitación De los servidores Nos dice Que compartir el código Con otro mago Estaría provocando Una brecha En este close beta test Y aparte Estaría rompiendo Los términos de uso De la propia beta Y la política de privacidad Lo cual es obviamente Algo Ilegal Dejémoslo ahí Es algo literalmente ilegal Así que Si Es bastante probable Que lo que querían probar Con esta beta No lo hayan conseguido probar O con suerte Si O no lo hayan podido probar Del todo O con suerte Igual Han podido probar Otras cosas De las cuales No tenían intención Probar Pero en general Digamos que Ha sido un desastre Y es que Al final Toda la gente Que ha querido Tener acceso a la beta Ha tenido acceso a la beta Nos comentan un poquito Más abajo Que compartir O transferir el código Con otras personas Lo que podría provocar Es que seguramente Pues bueno Te revoquen Los privilegios De poder acceder A dicha beta ¿Cuánto queda de beta? Dos días No sé si hay ya personas A las cuales les han quitado El acceso a la beta Pero simple y llanamente Que sepáis eso Que a priori Estos privilegios Podrían ser revocados De ciertos jugadores Y de hecho En particular Lo que a mí más me preocupa A la hora de De crear contenido Que la empresa Te marque como Bueno Con esta persona No queremos saber Absolutamente nada Y yo como os mencionaba Pues me quiero tomar Este juego en serio Tengo muchas ganas De colaborar Y tengo muchas ganas De hacer cosas Y al parecer La empresa va a tener Un sistema de creadores De contenido Pues oye Yo no quiero caerle mal A la empresa Yo no quiero que me flaguen Que me digan No, no, no Este no Este que liqueó cosas O este que Que compartió la beta Y no debería haberlo hecho Pues obviamente No quiero que eso pase No quiero que eso ocurra Yo me quiero comportar Como una persona normal Que respeta las normas Que le están diciendo Insisto No me convierte Ni en peor Ni en mejor persona Que nadie Pero simplemente Que sepáis esto Así que Nos dicen también Que por favor Además No pidamos códigos Y que no compartamos Los códigos Porque se toman Nuestra Bueno Esto ya es Politiqueo Que se toman Nuestra información privada De una forma muy seria Tal Y que se tomarán Todas las medidas posibles Para proteger esta información Información que ha habido Mucha gente que ha publicado Pero bueno ¿Qué es lo que hay? Nos dicen que De igual manera Agradecen todo el entusiasmo Alrededor de lo que sería La beta de Black Cloud Mobile Porque obviamente Si esto es así Hay mucho hype Y esto se ha demostrado Con esto La gente se ha vuelto loca Por probar el juego Pero Como nos mencionaban Era una beta test Con un objetivo X Y a pesar de que Como dicen justo por ahí No podían proporcionar acceso A todo el mundo En esta etapa Del desarrollo O en esta etapa De las pruebas Como estáis viendo Justo por aquí No puedo marcar el mensaje No sé por qué We look forward to Returning to you The open access for everyone Es decir Que están con el objetivo De devolver O de dar acceso Público A absolutamente Todo el mundo Esto que quiero decir Pues que pronto No sabemos cuándo Hay teorías De que cuando acabe La beta cerrada Hay teorías De que Hay ciertos eventos En la beta cerrada Que acaban dentro De treinta y algo días Pues hay teorías De que cuando pasen esos días Tendremos la beta abierta Será un whippe Del servidor Es decir Se reiniciará Y absolutamente Todo el mundo Tendrá acceso al juego Yo os lo he dicho El juego está para salir Literalmente para salir No hace falta Que hagan nada más Con el juego Os lo digo Totalmente en serio Está perfecto Bueno a ver Tiene sus bugs Tiene sus cositas Algunos fallitos Pero el juego está para salir He visto juegos saliendo Al mercado Mucho peores que este Mucho peor optimizados Y que funcionaban Muchísimo peor Así que yo estoy Muy contento Con el rendimiento Y muy hypeado Con el juego Ya os lo he dicho En otros vídeos Estoy muy contento Así que ya veremos Cuando llega Esta posible beta abierta Y sobre todo Cuando llega La salida oficial Del juego Que ya sabéis Que mis teorías Van por enero Febrero De 2023 Espero que eso Sea así No deciden que Nos mantengamos Atentos al discord También importante También a las redes Obviamente Para las nuevas Para las nuevas noticias Y para los siguientes Updates Para las siguientes Actualizaciones Que muchas gracias Así que Sin más Por esto No estoy subiendo Absolutamente nada De contenido del juego Y yo creo que es algo Que deberíais entender Que la mayoría de la gente Lo entiende Pero pues este vídeo Lo hago por la gente Que insisto Ve los vídeos muteados Que al final Me lo va a seguir Preguntando igualmente No puedo Que no puedo No puedo No puedo No puedo subir contenido De algo que me han dicho Que no lo suba Es lo que hay Llámalo respeto Llámalo como tú quieras No puedo Lo siento mucho De verdad Lo siento muchísimo No me queda otra Pero bueno Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así No olvides de darle Un pedazo de like Suscribe la canal Para más contenido diario De Black Clover Mobile Porque se vienen Una barbaridad de vídeos Una barbaridad Ingente barbaridad de vídeos Hay algunos Que seguramente me guarde Para cuando salga Como tal el juego Porque creo que explicarlo No tiene ningún tipo de sentido Pero hay ciertas cosas Que me parecen bastante interesantes Y que seguro Que os voy a ir trayendo Por aquí por el canal Así que ya sabéis Suscribiros Que es totalmente gratis Dale un pedazo de like al vídeo Y comparte Yo voy a estar aquí Dándole caña Voy a partir este juego Es posiblemente el proyecto En el que más ilusionado estoy Y en el que más ganas estoy poniendo Así que No te vayas Suscríbete Suscríbete ya Déjate tonterías Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego